Empieza a caer el sudor Muy buenas apasionados de los videojuegos, soy Alberto Blanco, desarrollador en Cosmic Works Y hoy, gracias a todos vosotros, hemos llegado a la cifra de 100 suscriptores Si señoras y señores, hemos llegado gracias a vosotros a los 100 suscriptores Y os vamos a desvelar que es esa sorpresa que tenemos preparada para todos vosotros Que seguro que os gusta, que seguro que os es muy útil Y no vamos a perder más el tiempo ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Espero que hemos sabido solventar Y con la llegada de los 100 suscriptores, 3 cifras de suscriptores Vamos a crear un videojuego para todos vosotros Vamos a enseñaros como se crea y se diseña un videojuego Desde sus estados más iniciales Desde que tenemos la primera idea, empezamos a escribir el GDD Empezamos a desarrollar, creamos el juego y lo lanzamos Vamos a hacerlo con todos vosotros para que lo veáis Para que podáis incluso obtener referencias cuando vosotros queráis ponerlo en práctica Vamos a hablar de cómo se produce, cómo se crea y lo vais a ver in situ ¿Y qué juego vamos a crear? Pues vamos a crear una novela visual ¿Por qué? Porque queremos enseñaros todos los pasos de la creación y diseño de videojuegos Eso incluye la narrativa, los guiones y los personajes Es algo muy importante que está cogiendo mucha más fuerza Y tenemos que saber crear guiones Y tenemos que tener algún tipo de ejemplo donde poder mirar y decir Oye, pues esto se hace así o se toman estas decisiones por algún motivo Vamos a hacerlo así Vamos a enseñaros cómo se programa Vamos a enseñaros cómo se diseña Cómo se crea el arte Cómo se crea la música Cómo se crea la narrativa Y cómo se publica el juego Y como no estamos conformes con 100 suscriptores Queremos llegar a 1.000 Queremos llegar a 10.000 Queremos llegar a 100.000 Queremos llegar a 1.000.000 Queremos llegar a 10.000.000 ¡10.000.000! ¡Comienza el camino a los 1.000 suscriptores! ¡Suscríbete! La celebración de los 100 suscriptores en YouTube no para Vamos a hacer streaming en directo este fin de semana Viernes y sábado por la noche de hora española Aproximadamente 10 y media de la noche de hora española Como digo, porque el calor aprieta Estamos ahora mismo a 38 grados Me he tenido que pegar una ducha para refrescarme Porque si no, no había manera de grabar este vídeo Así que recordad Para seguir celebrando los 100 suscriptores Y los 1.000 que llegarán pronto, seguro Estaremos haciendo directos tanto en Twitch Como en YouTube Como en Streamcraft Os dejaremos también enlaces por aquí abajo Para que podáis vernos cuando queráis Vamos a estar este viernes y este sábado Como digo, haciendo directos de Blade The Age of Darkness Vamos a continuar la campaña del enano Que a mí es un juego que me encanta Y que quiero compartirlo con vosotros sinceramente Y una sorpresita más Seguramente sea el sábado cuando jugamos a este juego sorpresa Que seguro que también os gusta Seguro que lo pasamos bien Y tenemos una encuesta abierta en Twitter Que queremos que participéis Aquí abajo tenéis también enlace para que lo veáis Donde preguntamos Que tipos de juego queréis que juguemos en los directos Que tipos de streaming nos interesa Muy importante para nosotros Porque queremos que estéis ahí con nosotros jugándolos No solo jugándolos Porque vamos a aprovechar que mientras jugamos Hablamos sobre el desarrollo de videojuegos Hablamos sobre como está cambiando la industria Como están cambiando los desarrollos Como están cambiando nuestros propios gustos De los videojuegos Porque han cambiado con el paso de los años muchísimo En fin, queremos que estéis ahí Y queremos seguir celebrando con todos vosotros Este crecimiento espectacular que estamos teniendo en YouTube Muchas gracias a todos Nos vemos el viernes y el sábado en directo En nuestros streamings Y nos vemos